¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mientras más livian el hombre más quiere picotear Te debes quedar tranquilo allí en tu hogar Te pasa tocando puerta para descargar ¿Pero por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si más nunca con la mano el cielo podrá tapar Y si mete telefonazo, si no suelta una notita No se cansa de darte un brazo, déjame gozar la vida ¿Pero por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sal de leche de mi lado, dame tranquilidad Oye Pancho, tú no loco me prepara Pero Panchito, 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 mira muchacho Déjame vacilar ya Oye Pancho, tú no loco me prepara Que si yo tengo pollo, tú se lo dices a tu agüina Y a mí me tienes de esquina, suelta, suelta me ya Oye Pancho, tú no loco me prepara Pancho, 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 pero Panchito, caramba Déjame a mi guaracha Oye Pancho, tú no loco me prepara Pancho, caballo Salud Oye Pancho, 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 que está bien ancho Con esa boca de zapa consuelta Oye Pancho, tú no loco me prepara No, no, na, 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 na Y toda la vida cuenta Que a mí no me diga nada Oye Pancho, tú no loco me prepara Hace rato que gasta o mentira y contándole a la ciudad Pancho, déjame a mi vacilar Oye Pancho, tú no loco me prepara ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, no, na, 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 na P помогar Loco me prepara Gracias.